El psicólogo Erick Danilo Reyes afirma que es preocupante que la violencia intrafamiliar vaya aumentando, por lo que insta que hay que trabajar desde los hogares inculcando los valores y el respeto desde pequeño. El hogar es el génesis de muchos de nuestros comportamientos, por supuesto que es necesario trabajarlo desde la familia. Mira que interesante el comentario que hace porque según nosotros y nuestras tendencias es que tratamos de corregir las personas y lo hacemos a través de la faja. Y a los psicólogos nos critican mucho por eso, porque dicen que no queremos que castigan a los niños. Es porque la violencia nunca es la solución, la violencia nunca va a ser la salida. Entonces digamos que lo que creemos es que las personas que no sabemos cómo corregir a nuestros hijos, cómo guiarlos, muchas veces porque no comprendemos lo que les pasa, no entendemos sus temores, no entendemos que tal vez tienen un problema de carácter psicológico y no están respondiendo bien al medio ambiente. Entonces lo que hacemos es corregirlo. Yo siempre me gusta poner el ejemplo de, por ejemplo, si un adulto quiebra un vaso en casa, ¿quién lo castiga? Ah, pero si lo quiebra el niño, sí. ¿Ok? Lo que digo es, es una regla que aplica para unos y no aplica para otros. Entonces digamos que lo que promovemos es una cultura en la que la corrección sea con amor, en la que la corrección sea estratégica, que haya metodología y en eso es lo que la psicología aporta metodismo. Reyes da a conocer cómo identificar cuando se sufre violencia. Aparte es que normalmente el violento quiere que se haga lo que la persona dice, es decir, quiero que haga lo que yo digo. Y cuando no lo hace, recurro a la violencia. Es una forma de comunicarme, que por supuesto que es aprendida, pero que es inadecuada, pero que la persona la utiliza para imponerse delante de los demás. También hay una búsqueda del poder por encima de la otra persona para poder conseguir lo que quiere. Entonces la persona es intransigente, es ofensiva, es imponente, quiere que solo se haga lo que ella dice, no respeta la idea de los demás, normalmente puede ser al mismo tiempo un manipulador perverso, un comunicador perverso, o sea, una persona que tiene una tendencia a ofender y a agredir a los demás. Noticias 12, Darlene Tellez.